Vamos a hablar de las luces de umbral y en este caso vamos a ver por distintos tipos de aproximaciones. En aproximaciones de no precisión, fijaos, esto es el anexo catorce, podemos tener, esto es un umbral desplazado, podemos, obviamente las luces serían empotradas en el suelo, podemos tener las luces con este espaciado que está definido en el anexo catorce o con un hueco en medio. Incluso nos dejan no poner, no marcar el umbral en sí mismo sino marcar lo que se llaman barra de ala, dos grupos de luces verdes a los lados. Bien, aquí aparece un concepto que es que la misma luz en este sentido puede ser de umbral y en el sentido contrario, en este caso no porque está el umbral desplazado, pero en este caso que está al final de pista sí, podrían ser las luces de fin de pista. Entonces podríamos montar sobre la misma luz roja en un sentido y verde en otro. Aquí lo tenéis un poco mejor visto, pues fijaos, aquí sería luces que se ven verdes en un sentido y rojas en otro porque están al final de la pista, ¿vale? Y entonces son seis luces uniformemente espaciadas o en dos grupos con hueco igual a las señales de toma de contacto. Pues aquí sería un umbral desplazado. Aquí tenemos ya un umbral de categoría uno donde se puede poner o no las barras de ala, pero ya nos salen, fijaos que aquí ya hay más luces de umbral que de fin de pista, con lo cual hay luces verdes, en realidad no haría falta que fueran verdes completamente, sino que en el sentido hacia atrás no tendrían, sería media luz verde y la otra media sería negra porque no emitiría luz para atrás. En este caso, si el umbral está desplazado ya no coincidirán con la, con el fin de pista y podemos tenerlas estas obviamente empotradas o dejando un hueco equivalente al de la, el que haya en las señales del suelo. Fijaos, aquí lo mismo, luces de umbral verdes fijas no variables unidireccionales espaciadas cada tres metros, lo mismo, esta, esta, os digo lo mismo, no serían realmente totalmente verdes porque hacia atrás no emiten, hacia atrás serían negras y las que les toca pues tienen rojo hacia atrás, vale, las luces de barra de ala que son las que están fuera, son cinco luces verdes fijas no variables unidireccionales, vale, luego las luces de extremo de pista si hay luces rojas fijas no variables unidireccionales, entonces por eso se ponen menos, vale, entonces el espacio este que queda aquí en medio, a es el mismo que entre las señales de toma de contacto y aquí tenemos el de categoría dos tres pues con todavía más luces, vale, fijaos y aquí no hay, no dejan que haya espaciado entre las luces de la toma de contacto, aquí tenéis todas las que tiene que haber, vale, que pueden ser solamente de umbral o pueden ser combinadas algunas de ellas, vale, la barra de ala cinco luces verdes fijas, la definición exacta la tenéis en el anexo catorce y con esto termino este vídeo.